sean todos bienvenidos a homilía de la calle hoy tenemos en nuestro programa en nuestro podcast un tema que es muy interesante las parábolas de jesús así es que quédate con nosotros porque la homilía de la calle empieza ya nuevamente bienvenidos y gracias por escucharnos te saluda a tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros generando este podcast desde el centro de la unión americana en el hermoso estado de ayahuacá en los estados unidos de norteamérica como han estado como los ha tratado la pandemia esperemos que de mejor manera y que gracias a dios gocemos de buena salud al igual que cada uno de los miembros de nuestra familia como te digo vamos hoy a hablar de las parábolas justo en el podcast anterior hay un momento en que yo citaba y decía que quien no entiende las parábolas es mejor que vuelva al colegio un poco más y un amigo me decía Wilfrido yo pienso que eso que dijiste de que las parábolas son fáciles de entender no es verdad definitivamente las parábolas no son tan fáciles de entender y eso lo vamos a analizar un poquito hoy y vamos a empezar tratando de definir lo que es una parábola porque una parábola es un relato es un cuento una manera literaria de decir unas cosas es un género literario por decirlo así en el cual la persona que lo dice está poniendo junto a un o sea está poniendo un ejemplo si se puede decir de una realidad cierta en palabras comunes en palabras sencillas a tal punto que una parábola a nosotros nos puede poner a pensar nos puede poner a sentir nos puede poner a tomar una conclusión y sobre todo a veces a tomar una acción todo esto encierra la parábola yo leía hace poco tiempo un libro de César Vidal que se llama más que un rabino y él le dedica un un capítulo y el capítulo casualmente tiene el nombre de el mayor maestro de las parábolas y es porque si algo no se puede dudar es de eso que Jesús es realmente un maestro de las parábolas no ha habido en el mundo una persona un ser humano obviamente Jesús es Dios no pero no ha habido un ser humano sobre la tierra que haya podido que haya podido generar tantas parábolas como Jesús que haya tenido la inteligencia suficiente para generar parábolas que hasta el día de hoy después de casi más de casi 2100 años estas parábolas se hayan convertido prácticamente en un léxico popular es decir nosotros hemos adaptado a nuestra cultura muchas de las parábolas y ojo que cuando hablo de cultura no me lo tomen a escrito o a hecho cierto de la cultura latinoamericana justo en estos días viendo yo la televisión en noticiero que si no habrá sido CNN habrá sido CBS un noticiero americano el titular de la noticia decía un buen samaritano ayudó a cierta persona que tenía un problema y gracias a este buen samaritano prácticamente le salvó la vida y lo veía yo en la noticia o sea lo veía ahí en la televisión como High Line como le llaman acá y decía un buen samaritano y como he venido pensando en hacer este programa decía guau esto sí que cae así como niño al dedo porque las parábolas como les digo ya prácticamente muchas de ellas forman parte de nuestro léxico el hijo pródigo el tesoro escondido las vírgenes testarudas o no testarudas la oveja perdida y así podríamos encontrar más de un link que se asocia a las parábolas con esta cultura popular qué trascendencia tienen como les digo ha obtenido a más de 2100 años de que la Jesús la promulga todavía forma parte de nuestro léxico hablando ya como persona que también a veces nos dedicamos un poquito a tener charlas con padres de familia conversaciones dentro de temas católicos dentro de temas cristianos las parábolas representan un mundo enorme para la predicación es impresionante cuántas ideas cuántas oportunidades nosotros tenemos para llegar a dar a conocer las verdades del reino o simplemente el hecho mismo del amor de Jesús del amor de Dios a través de las parábolas si en algún momento dado tú quieres explicar algo quisieras que algo te ilumine así para conversar con tu hijo con tu padre con tu madre con algún amigo con alguien que tenga problemas te recomiendo revisa las parábolas y te apuesto lo que quieras que vas a encontrar ahí ayuda que te van a motivar en esa conversación pero las parábolas no son algo exclusivamente de Jesús en las escrituras podemos encontrar en libros como el de Samuel parábolas que ya se utilizan en las santas escrituras y es porque estos mashalín como se pronuncia en el idioma de Jesús si se puede decir ya era una forma una manera de enseñar de mostrar este cómo cómo debemos comportarnos de educar en el pueblo judío y obviamente tomaron muchísima más importancia en la época del rabinismo en esa época que está entre el nuevo testamento y el y el antiguo testamento ahí podemos encontrar en esa época rabínica donde donde aparecen los rabís donde aparecen los fariseos y cosas así ellos utilizaban muchísimo este si se puede decir método de enseñanza entonces volviendo a lo que me decía el amigo mío que yo me había equivocado al decir que las parábolas son fáciles de entender hay que hacer honor a la verdad y decir que definitivamente las parábolas no son fáciles de entender porque muchas veces nosotros imaginémonos que vamos a armar algún mueble de esos que llegan y compramos y lo vemos en la foto tenemos resuelto el problema de cómo lo vamos a armar y muchas veces cogemos las instrucciones las leemos les damos vuelta y creemos que ya eso es suficiente y cuando empezamos a armar por algún motivo algunos tenemos suerte y nos terminamos de armar el mueble pero por otro lado nos damos cuenta que nos están sobrando tornillos que nos están sobrando aritos que nos están sobrando una que otra situación o encontramos que dentro de este proceso de construir el mueble tenemos más de un problema y tenemos que nuevamente regresar a las instrucciones y es porque las parábolas son tan fascinantes de escuchar son tan digamos divertidas de escuchar es más podríamos decir que son hasta tan familiares al escuchar que hasta no las aprendemos de memoria sabemos exactamente qué pasó sabemos exactamente quiénes son los que participan los caracteres principales de la parábola pero si nos preguntamos que si Jesús a través de las parábolas nos dio una enseñanza esa enseñanza deberíamos aplicarla o sea no quedarnos con el cuento con el desarrollo del tesoro perdido de la cizaña del padre amoroso del hijo pródigo del hermano envidioso sino que la idea principal de que Jesús nos entregue una parábola es de que la ponga la escuchemos y como ya voy a decir más adelante lo obedezcamos entonces también dije al inicio de este podcast que Jesús utilizó las parábolas justo al final de su ministerio aproximadamente en su último año o sea en ese tercer año de ministerio y por qué lo digo o sea porque el frío con exactitud dice que así fue y en ese sentido tendríamos que remitirnos a los evangelios antes que nada los evangelios las escrituras para quienes son estudiosos de las escrituras nos dan algunas recomendaciones algunas de esas recomendaciones por lo general y la principal es que dicen que no tenemos que tomar la biblia de manera literal que tenemos que siempre referirnos a otras situaciones como la parte histórica aunque también nos recomiendan y nos dicen que las escrituras no es un libro de historia sin embargo nosotros podemos encontrar algunos pasajes bíblicos que detallan con una claridad meridiana la fecha de cierto acontecimiento entonces ahorita lo que más o menos les voy a contar los que vamos a estar conversando y que como siempre digo te lo dejo de deber o sea te lo dejo de deber no es que te voy a deber algo no sino que tú hagas también tu deber a que revises las escrituras que revises los evangelios que voy a citar por cuestiones de gusto si se puede decir en este momento voy a usar la biblia de navarra para en el caso de que por algún motivo quizás tu biblia exactamente no diga las mismas palabras que estoy utilizando yo la biblia de navarra entonces más o menos dicho eso vamos a abrir la la escritura y vamos a ir al capítulo 13 de mateo en el cual para muchos marca y dice con exactitud cuando jesús empieza a hablar en parábolas cosa que no lo había hecho desde que él inicia su ministerio entonces el capítulo 13 nos dice en la en el versículo 1 dice aquel día salió jesús de casa y se sentó a la orilla del mar se reunió en torno a él una multitud tan grande que tuvo que subir a sentarse en una barca mientras toda la multitud permanecía en la playa y se puso a hablarles muchas cosas con parábolas el evangelio es específico el evangelio no habla de que se sentó a dar un sermón no habla de que se sentó a conversar no habla de que se sentó a decir cosas nos dice específicamente hablarles muchas cosas con parábolas podríamos decir que quizás este capítulo 13 al igual que otros libros de la santa biblia quizás no nos puede decir si exactamente antes o después jesús habló o no en parábolas simplemente está haciendo referencia a que ese día jesús se puso a hablarles muchas cosas en parábolas pero si continuamos con el capítulo 13 by the way como dicen acá en esa primera parábola del sembrador la primera parábola que jesús dice en este capítulo 13 de mateo inmediatamente después que jesús da esta parábola en el versículo 10 nos dice el mismo mateo capítulo 13 los discípulos se acercaron a decirles por qué les hablas en parábolas por qué les hablas en parábolas los discípulos le preguntan a jesús por qué les hablas en parábolas volviendo a cómo empezaba este capítulo 13 esto ratifica que es la primera vez que habla jesús en parábolas porque si venía ya hablando en parábolas esta pregunta pienso yo que está de más los discípulos le dicen por qué les hablas en parábolas jesús dice algo interesante a como respuesta de esto dice a vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no se les ha concedido porque al que tiene se le dará y tendrán abundancia pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará por eso les hablo con parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden esto es contundente a ustedes se os ha concedido el misterio de conocer perdón los misterios del reino de los cielos pero a ellos no se les ha concedido a unos y a otros no unos pueden conocer los misterios del reino otros no te habías dado cuenta de eso de que unos si tienen el privilegio de conocer y otros no pero eso también no nos dice que hay unos que tienen el privilegio de otros no se lo quiero jugar con palabras pero inmediatamente después es cuando jesús les dice por eso hablo con parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden el verbo oír audio yo he tratado de encontrar un poco irme un poco más a la traducción central de esto de teniendo oído no oyen porque padres parecería muy muy triviales o sea parecería muy obvio que si tú no tienes oído no puedes oír pero teniendo oídos tienes que oír o sea si tú tienes oído y tienes la capacidad de escuchar tú puedes oír entonces siempre me decía cómo es eso de que si tú tienes oído y no oyes cuando uno se va a la traducción de esa época y trata de encontrar las palabras de esa época me quedé con la sorpresa de que lo que realmente jesús nos quería decir era si tienes oído escucha entiende y obedece y obedece por eso es que también aquí en la biblia navarra lo podemos encontrar dice y oyendo no oyen ni entienden no oyen ni entienden las parábolas son fácil de entender lo difícil está en ponerlas en práctica en poder encajar el verdadero mensaje que dios nos quiere dar el verdadero mensaje que jesús nos quiere dar eso es la clave vamos a seguir después con esto de por qué unos sí y otros no hay algo que también corrobora lo que este amigo mío me decía en el sentido de que wilfrido no todo el mundo entiende las parábolas no son fáciles de entender y efectivamente en el mismo capítulo 13 de mateo miren lo que dice luego de que jesús promulga su parábola de la cizaña en el versículo 36 de este capítulo 13 de mateo dice entonces después de despedir a la multitud entró en la casa y se acercaron sus discípulos y le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo explícanos la parábola de la cizaña del campo los discípulos le piden a jesús que le explique la parábola porque no lo entendieron quisiera en algún momento dado bueno aunque si si lo he conversado con sacerdotes y hay esa magia que tiene la parábola y yo la llamo magia porque no le quiero poner otro nombre de que hasta te puede confundir pero si tú estás convencido de tu fe si tú realmente conoces a jesús y sabes el amor que te tiene y el consejo la enseñanza que te está dando a través de esa escritura podríamos nosotros entender escuchar y obedecer las parábolas recuerden también que los discípulos estaban en formación habían muchas cosas que no entendían sabemos perfectamente lo que pasó al morir jesús y la actitud de ellos pero es importante darnos cuenta de que no es cuestión de escuchar que te entre por un oído y te salga por otro que no tanto es cuestión de entender porque al final en cuenta si tenemos ya una 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 formación hecha y derecha y logramos entender lo que quiere decir el siguiente paso sería obedecer y sin embargo ahí también fallamos porque jesús empieza a hablar en parábolas y justo mateo lo describe lo pinta en ese día y aquí es cuando vuelvo a decirles que a veces tomarnos el atrevimiento para algunos para otros quizás tomarnos ese ese pasito más allá de querer ver qué más nos puede decir la escritura porque es un libro hermoso es una historia de amor tremenda y hay quienes en un momento dado han dicho bueno jesús cambia su manera didáctica de decir las cosas y se cambian las parábolas y deja los sermones deja un poco de cosas y se dedica a hablar en parábolas y lo hace aparentemente justo a raíz de algo y simplemente vayámonos al capítulo anterior de mateo al capítulo 12 y hay quienes describen este capítulo 12 como uno de los días más complicados que ha tenido jesús yo no quisiera decir uno de los peores días que ha tenido jesús pero pero quisiera usar la palabra complicado jesús tuvo un día complicado una vez le comentaba a una persona y me decía wilfrido lo que pasa es que el capítulo 12 puedo pudieron haber sido muchos sábados no necesariamente todo lo que está en el capítulo 12 pasó en un solo sábado puede ser que el capítulo 12 recoja ciertos acontecimientos que pasaron durante el ministerio de jesús en día sábado pero tampoco significa que todo lo que está en el capítulo 12 pasó en un solo sábado o sea nuevamente no es un juego de palabras lo que quiero hacer pero estoy poniendo como que dice todas las cartas posibles pienso yo que si alguna persona dice que lo del capítulo 12 pasaron en cinco seis siete ocho sábados diferentes es posible pero también podría ser posible que todo lo que está en el capítulo 12 se refiera a un solo día cuando nosotros venimos y traslapamos los evangelios encontramos cierta relación entre un libro y otro porque de hecho la hay hay relación entre ciertos hechos que ocurren en en mateo en marcos en lucas narrados un poco de manera diferente cada evangelio empieza en un momento diferente pero hay ciertos ciertos acontecimientos y se puede decir ciertos momentos ciertos hechos que uno los puede traslapar y los puede ver uno sobre otro entonces en ese sentido veamos el capítulo 12 capítulo 12 se trata de un día sábado el sábado era el día pero así a rajatabla que había que cumplir con todos los mandamientos es más habían hasta metido mandamientos hasta demás era una cosa demasiada rigurosa y el templo era el que miraba todo el que juzgaba todo y el que usaba a todos entonces había una rigidez tremenda había una estrechez de corazón tremenda hasta el punto que ese sábado los discípulos pasan por unas un sembradío y los acusan de que están comiendo y les dicen a jesús oye esto no deberían hacerse dejen sábado arregló seguido viene jesús y hace el milagro del del de la mano seca y lo cura y le dicen oye tampoco es lícito curar porque es un día de descanso y jesús dice bueno y si tú ves que la oveja está muriéndose tú vas y la rescatas entonces si tanta vida tiene tanta importancia tiene la vida de una oveja que hablemos del ser humano ni hablar lo acusan de ser blasfemo del espíritu santo porque le dicen si tú sacas demonios es porque tienes al demonio ahí adentro y al final hasta le piden una señal después de los milagros que le ha hecho después de los actos prodigiosos que jesús ha hecho le piden una señal si esos cuatro acontecimientos pasaron en un solo sábado en un solo día wow ese día estuvo bien complicado para jesús y todavía de ya para cuando ya él se va a retirar lo van a buscar sus hermanos y madre y él dice ellos no son mis hermanos ellos no son mis madres y cosas así de ese particular caso hay referencias hay otros evangelios que se cruzan especialmente si no me equivoco el de marco inclusive uno de ellos dicen que lo van a ver a la casa y como diciéndole que querían ver porque jesús había enloquecido tampoco voy a entrar en detalles pero vale la pena traer a colación esa referencia de lo que dicen o sea es posible que también haya pasado tantas cosas que jesús ya dijo no sabes que yo ya me voy a la casa ya ya o ya ya que más quieren que más e inmediatamente al día siguiente empieza a hablar en parábolas diríamos que les he dado todo les he mostrado todo y no ven teniendo ojos y no escuchan teniendo oídos y de ahí les recuerdo lo que dice jesús a vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no se les ha concedido porque al que tiene se le dará y tendrán abundancia pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará las parábolas como les digo es un fuente es una fuente interminable de predicación sólo dedíquenle tiempo a una parábola leanla un día releanla después si la parábola tiene uno o dos o tres caracteres un día sé la virgen juiciosa un día sé la virgen astuta y un día sé y un día compórtate como esa virgen que no que no fue previsoria como esa virgen que no le importó quedarse sin aceite un día lee la parábola del buen pastor un día como pastor un día como oveja lee la parábola del hijo pródigo un día como hijo un día como padre un día como el hermano y vas a entender que había enseñanza para todos ahí en algún momento dado me gustaría hablar sobre la parábola del hijo pródigo desde la perspectiva judía porque podríamos entender mejor el amor del padre porque las parábolas fueron hechas utilizando lo que jesús tenía a su alrededor los ejemplos que habían a su alrededor los personajes que tenía a su alrededor el ambiente que había a su alrededor pero qué curioso dos mil y tantos años más traemos esa parábola aquí hoy a la actualidad al año 2020 y cobra vida porque jesús sigue siendo el mismo ojo pero él se actualiza él sigue siendo el mismo y es tan rico su mensaje que su mensaje se actualiza su mensaje estaba hace 30 20 40 años en blanco y negro hoy está en 4k y 8k su mensaje estaba en radios de transistores que se demoraban 30 minutos en prenderse y hoy está dios quiera a través de este podcast que estás escuchando jesús se actualiza día a día qué hermoso que es poder conocer estas parábolas porque no tienen idea cuánto te puede ayudar en tu vida diaria cuánto te puede ayudar a lidiar con tu hijo una de las cosas que a mí me ha tocado vivir es aprender al silencio del padre amoroso en la parábola del hijo pródigo no tienen idea cuánto a mí me ha costado ser ese padre silencioso muchas veces ese padre paciente ese padre que cuando el hijo le dijo dame toda mi pertenencia porque me voy él se mordió la lengua o quizás no se la mordió simplemente dijo eso es lo que tú quieres yo te lo voy a dar porque te quiero porque te amo la fuente de inspiración y de enseñanza de las parábolas es tremenda hay unos libros que dicen que son 52 hasta que son 54 etcétera etcétera pero están ahí regadas en los evangelios te dejo de tarea revísalas degústalas y te invito a que le des la vuelta a los personajes conviértete en esa semilla que cae en piedra que cae en tierra fértil que cae a la orilla del camino que cae sobre donde había maleza conviértete en esa semilla y mira qué te pasa conviértete en ese tesoro escondido quizás el tesoro escondido lo tienes al lado tuyo ahorita tu mujer tu esposo tu hijo tu hija tu mamá tu papá conviértete en eso muchísimas gracias por acompañarme espero que esto te haya gustado y si tú crees que esto le puede servir a otra persona compártelo no te lo quedes lo mejor es compartir y la enseñanza de jesús tiene que ser para todos muchísimas gracias nos vemos en el próximo podcast de homilía de la calle cuídate